Como comentaba ahorita, gracias a la sinergia que hemos estado haciendo entre la subsecretaría y el Instituto de Capacitación, hemos podido sacar cursos, que se puedan dar cursos para que las personas vulnerables tengan acceso a tomar esos cursos y después tener un ingreso. Como lo mencionaba ahorita, el subsecretario también es importante no solo dar, sino también decirles cómo pueden lograr un ingreso extra. En este caso, con este curso de mesoterapia, se está tratando con gente vulnerable, en este caso con gente con una discapacidad de ceguera, como lo estuvimos haciendo algunos meses, dando cursos para los empleados de gobierno que eran de lenguaje de señas. Y como este tipo de cursos, pues tenemos muchos, en este caso hemos logrado a través de la subsecretaría que se dé una beca para que ellos no paguen el curso. Este curso está diseñado para todo tipo de personas, en este caso estamos buscando que sean personas con una discapacidad visual, para que ellos sean económicamente activos. Pero como este curso pues tenemos muchos, va diseñado como primera etapa sería a mediados de enero, sería el inicio, y pueden ser de lo mínimo, son 10 alumnos y de ahí en adelante pues los que estén interesados en participar. Seguiríamos con tres módulos más adelante. Para especializar a esta gente, yo tuve la fortuna de hace varios años que una persona invidente me diera un masaje terapéutico relajante y la verdad, como lo mencionó el subsecretario, tiene una habilidad tremenda en sus manos y una fuerza muy diferente. Entonces creo que más que nosotros ayudarles, creo que ellos nos van a poder ayudar a nosotros en esa parte. Entonces los sigo invitando a los cursos que tenemos en todos los centros comunitarios del gobierno del estado, que van todos dirigidos a aprender un oficio para mejorar la economía de nuestras familias. Eso es una consigna que nos ha transmitido nuestra gobernadora, Maro Campos, que seamos un instrumento para que ellos, para que la gente cuarense aprenda y sea capaz de mejorar la economía familiar. No sé, seguimos con Carlos Carlos.